Educa, televisión para aprender, presenta de cada uno de nuestros hijos, para así asistir de una manera correcta en la formación de una autoestima sana para nuestros pequeños. Ahora, ¿qué tan seguros estamos los padres de cómo se encuentran nuestros hijos? Es decir, de cómo se sienten con ellos mismos. Soy Patilor, el tema de hoy, los niños y su autoestima. Muchas gracias por estar con nosotros. Para comenzar, voy a presentarles a Karina Vázquez. Tiene una hija de 5 años y se llama Valentina Vázquez. Karina es profesora de danza. ¿Cómo estás, Karina? No me digas. Ella es profesora de danza y estudia producción de televisión. Recibámosle con un aplauso, por favor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Karina? ¿Todo bien? Bien, Pati. Sí, bien, gracias. Bueno, cuéntanos, ¿cómo es la personalidad de Valentina? Bueno, Valentina es una niña muy alegre, muy segura, muy independiente en cierto modo, ¿no? Pese a sus 5 años, muy tranquila para tomar sus pequeñas y primeras decisiones. Ajá. Muy abierta también. Tenemos una relación muy especial entre las dos. ¿Y qué consideras que es una autoestima sana? Yo considero que la autoestima sana debe ser la seguridad que demuestras tú desde tus primeros años de vida y eso somos los padres, los encargados de transmitir. Y de ahí parte ya tu formación personal en tus futuros. Esa la ve muy segura realmente, Valentina. Bueno, vamos a compartir una de tantas experiencias de la familia Arteaga. Veamos el video. ¡Qué buena sazón! ¡Buenísimo! Pero la tuya es mejor. ¡Ay, ya te hice! ¿Qué tal, familia? Si nos vamos por un postre. ¡Sí! Es tu turno de elegir el postre, mi amor. Eh, guafas con helado. ¡Uy, qué lindo! ¡Cómo sabroso! ¿Ustedes quieren? ¿Sí? ¿Sí? ¡Qué bueno! Entonces, apuren, apuren.